¡Hola! ¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? Soy Kuroinekus y volvemos en Pokémon en 3DS. Vamos a ver si hacemos un combatico aquí online. Hacía siglos que no hacía ninguno. La verdad es que yo tampoco soy mucho de... Bueno, de hacer combates y tal. En el X y en el Y tampoco jugué demasiado. Solo básicamente lo que hacía son combates de 3, ¿vale? Creo que los llaman combates puntuados o algo así, ¿no? No tengo ni idea, es igual. Y bueno, básicamente, ya os digo, me entrené a 3 Pokémon, que ahora os lo veréis en combate. Bueno, alguno más. Lo que pasa es que, bueno, fui haciendo pruebas y al final los que más usaba y los que más me convencieron y tal fueron estos 3, ¿no? Y bueno, ya os digo, son el Mitrio magnífico. Y bueno, vamos a ir un poquito a ver qué tal, a ver qué es lo que nos encontramos y, bueno, a recordar un poquito cómo va. Vale, el equipo, vamos a ver. El equipo... No voy a coger la caja de combate, básicamente, porque la he usado para intercambiar los Pokémon, lo que hay en la caja de combate, no son de combate. Vale, vamos a aceptar el desafío. A ver, buscando con trincante. Busca, busca, busca. El que busca encuentra, ya sabes. Vamos a ver, mira, aquí tenemos a Austin. Michael Deo for Art. ¿Qué manera? Vale, es bueno. Vamos a ver. Vale. Mucho legendario, veo por ahí el Iniciar y un Pikachu. Bueno, ya está. Yo me cojo estos 3, a ver, espérate. Sí, sí, sí. Ah, se estaba comprobando, básicamente, que no fuese... Que no haya... Es que como todavía no sé muy bien... No recuerdo muy bien cómo va, quiero decir. Vale, pues vamos a cambiar el orden. Vamos a poner primero a la caza mi... Vale, este es el tercero. Aquí más está. Lo importante es ser el primero. Vamos allá. Quiero combatir contigo. Vamos a la caza. Volsa acá. Vale, vale. Bueno, este es tipo planta. No tengo nada en especial, pero me imagino que lo mega evolucionará. Vale, pues mega evolucionamos. Y vamos a usar la paz mental. Nos va a aumentar mucho el ataque especial y la defensa especial, si no me equivoco. Me encanta, me encanta. Espesura. Bueno, sí, sí. La habilidad del mega lakazam es que copia la habilidad que tiene el Pokémon contra el Kanto. Vale. Lo que imaginábamos. Pues ahora se ha vuelto tipo planta y tipo dragón. O sea... Te vas a cagar. Bueno, a ver. Paz mental de entrada, que es lo que hemos usado. Vale. Vamos a aumentar el ataque especial y la defensa especial. Vale. Lluvia hojas. Bueno. Me tiene buena hostia. No está mal. Le baja el ataque especial. Bueno. De aquí no pasas, porque soy yo más rápido. Chaval. Brillo mágico. Ataqueada contra dragón. Y vas al suelo, pero rápidamente. Paz. Vamos, ya, ¿no? El siguiente. Vámonos, que te vas a cagar. La que te voy a dar. Hombre, Groudon. Bueno, o sea, tenemos a un tipo que usa su inicial y los legendarios, básicamente, ¿no? Que es lo que tenía, pero bueno. Vale. Con la evolución primigenia. Pues, bueno, sí. Tierra de lo caso. No tengo intención de hacerte ningún ataque de agua, o sea que... Vamos a ver. Pues, como no tengo nada en concreto contra Groudon, le vamos a meter un psíquico. Que al ser yo psíquico y con el ataque especial aumentado, le voy a hacer... Le voy a dar una buena buena. Vale. Pues uno menos, chaval. Pim, pam. Venga, el siguiente. Vale. Y su último Pokémon es Kyogre. Que también tiene, claro, la piedecita. Y ahí tenemos... La evolución primigenia. Muy bien. Muy guapo, él. La verdad es que están guapísimas estas evoluciones, ¿eh? Vale. Pues en principio le voy a hacer otro psíquico. Porque es lo más potente por la sombra y brillo mágico no son más potentes y aparte de psíquico haré mucho más daño por el tipo. Y... Uh, esto va lento. Nada, aguantado. Que perro con esto ya me va al suelo, me voy al suelo. Bueno, vamos a pasar a la matazada, me he eliminado. Y... A ver, podría sacar al vivillón y hacer mi super técnica secreta, pero creo que eso lo voy a reservar para... Para más adelante. Sí, sí, me parece que sí. Voy a poner... Sacamos aquí a la espadita. Aislaz. Ok, sí. Y a ver. Podría hacer la estrategia normal, que consistiría básicamente en aumentarme el ataque con danza espada. Y como estoy en forma de defensa me quitaría una mierda cualquier ataque, pero bueno. Vamos a intentar ir a lo físico a ver si conseguimos eliminarlo. Sombra vil, que es más rápido. Pero no. No, me ha caído. Que cabrón. Que perro. Yo que quería aquí dejarlo el combate limpio. En fin, bueno. Esto pasa por... No hacer las cosas como se debe. Porque si llega... Llego a hacerlo, aumentarme el ataque y luego le hago este ataque y lo hubiese tirado, pero de sobras. En fin, bueno. Ahora sí que cualquier ataque que le haga va al suelo. O sea que te vas a comer un vendaval. Y chaval... Te vas pa' casa. Pero rápidamente bien. A ver, al suelo. Combate fácil que he perdido uno de los Pokémon tontamente por no querer hacer lo que toca básicamente. Me he confiado, pero bueno. No pasa nada, ya habéis visto. Combate sencillito. No hemos tenido suerte con el rival, la verdad. Y bueno, gente. Dejo aquí el primer combate de inauguración del canal para compañerlo junto con el evento. Y ya sabéis. Nos vemos en los siguientes vídeos, gente. Hasta luego. Adiós. 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 Gracias por ver el video.